Muchas gracias. Las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional permanecen bajo los efectos de una vaguada que fue localizada en la tarde de hoy sobre el centro del país y estuvo provocando aguaceros dispersos hacia las regiones noreste, sureste, norte y el centro del territorio nacional. Esta vaguada esperamos que comience a moverse hacia el oeste de manera que disminuye las lluvias en gran parte del país. Para mañana esperamos que algunos aguaceros de forma dispersa y muy aislada se estarán provocando debido al viento del este que atrae algunos campos nubosos hacia nuestro territorio. Durante la noche, para mañana, esperamos que haya pocas lluvias en gran parte del país, en tanto que las temperaturas se mantendrán agradables en gran parte del territorio nacional, esperándose que se encuentren frescas en zonas de montaña, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana. Así están las condiciones del tiempo sobre el país. Gracias para el proceso Rafael Cabrera.